¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado Que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado Para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Tú no eres nadie Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Ya sé que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Sé camuflajeado Clávame una duda Y me quedará Y me quedaría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí No daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo